¡Suscríbete al canal! No te oigo llorar Madre mía ¿Qué pasa? Por favor, júgame arma Es imposible ganarte Hermano, ¿el cuchillo no es un arma o qué pasa? Escúchame, tío Así que te llaman el ninja, tío Se llaman el ninja Correcto, ninja español ¿Qué ha pasado, chicos? Joder, me he hecho 73 bajas con el cuchillo 73... Vete a tomar Force North Vas enfermo con las cuchillas esas, primo ¿Te ha molado? ¿Estás enfermo? Eso me dicen a veces, sí Yo, a ver, para hacerlo como se hacen las competiciones He puesto el primero de mi grupo Contra el último de mi grupo Esto es lo que se hace, ¿no? Que el que queda primero siempre tiene ventaja en octavos ¿Qué me estás contando, tío? Y... En principio el T.R.A. ha ganado de cabeza en la fase de grupos Vamos a ver si Ukochi tiene algo que decir De momento parece que sí Que tiene cositas que decirle Al primero de su grupo Ukochi empieza... Empieza en bien pie, empieza en bien pie T.R.A. no quiere que se vaya Partida muy reñida, eh Cada baja vale oro Esta partida, tío Esta partida parece ser que va a estar bastante reñida por parte de los dos Van a dar mucho... Me gusta ver la tensión Ahora mismo me estoy imaginando las manos de estos participantes de estos chicos Y tienen que estar chorreando Ojito con esa baja 2-2 Intentamos pillar respawn No lo pilla, bueno Vamos a ver ese cara a cara Cómo lo salvan Cómo lo salvan Se lo lleva F.R.A. 3-2 Un poquito de sudor extra para las manos Le he metido 3.000... Le he metido 3.000 puntos a F.R.A. Ojito Parece que se empieza a desmarcar Vamos a ver esas predicciones cómo van Ukochi tiene cositas que decir, eh Tiene cositas Nadie de momento... Nada mal, nada mal Iba a decir que nadie de momento está sacando ventaja de 2 Pero ahí ya... La primera ventaja de 2 y la primera remontada de ventaja de 2 F.R.A. tiene cosas que decir Se quiere poner por delante No consigue pillar ese respawn Vamos a ver ese cara a cara que viene ya Poquita bala le queda en F.R.A. Y se lo lleva Ukochi Partida muy igualada F.R.A. gana Bueno, bueno, vamos a ver Menudo partidazo, la verdad Momento, Ukochi se pone por delante, eh Uf, vamos a ver El último de la tabla contra el primero de la tabla Y está muy igualado Aquí cualquiera puede ganar Me da igual un cochillo Cualquiera puede hacerlo Está bastante igualado La verdad es que los dos Todos tienen un nivel bastante igualado Así es Me gusta mucho oír los comentarios de la gente Me gusta, eh, muy buena Susanita, que tal Me gusta mucho oír los comentarios de la gente Me gustaría ver como alguien empiezan a insultarse a tope en la privada No sería lo más bonito Pero mola... Me mola ver, me mola ver, me mola ver piques Me mola ver piques Vamos a ver, 7-6 para Ukochi Vale Cuidadito, Ukochi no tiene balístico y está recubriendo a su majo Hay que tener cuidado con eso Hay que calcular las balas, muy bien que tiramos Hay que tenerlo en mente FRA empata, 7-7 Vamos a ver En este torneo ganan los SEL 8-7, enfrentamiento muy cercano Y beneficioso para... Claro que es a 10 Chicos, que esperabais Ukochi empata, 8-8 Madre mía 9-8, vamos a ver, se clasifica aquí uno No queda nada Ukochi se va a quedar sin balas Puede ser la remontada de FRA, confío Bueno, 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 bueno Uff, cuidadito con eso Bueno, 9-9, vamos a ver quién se lo lleva Aquí tensión chicos, se masca Se masca Temblando tío, no estoy ni jugando ni yo Madre mía, la baja decisiva ¿Quién se la lleva? Se lo lleva FRA Un aplauso Un aplauso para esta privada chicos Claro que si Muy bien jugado chicos Me ha encantado Muy buena privada de octavos Quiero ver lo que va a pasar en la final chicos Increible Increible Muy buena chicos, bien jugado Vaya privada Le sudan hasta las manos y no estaba jugando La verdad es que lo van dando, nos han dado un nivel, vamos Que buena gente, que buena Se lo merece, no se lo merece FRA, no, se lo merece el que gane A ver aquí El que gana, gana, no pasa nada Igual ahora gana el, pero luego gana el otro Muchas gracias chicos, a la gente que está dejando esos comentarios He hecho una privada muy igualada y muy tensa, eh ¿Vale?